Hola mi amor, ¿cómo te está? Tú me dejas bailarte por 200 pesos ¿Eh? Tú me dejas bailarte por 200 pesos ¿Por qué no? 100 pesos, ven ¿Pero soy yo que te voy a bailar? ¿Le puedo bailar para que me regalen 200 pesos? Una bailadita Una bailadita, báilate sexy No puedo, báilate sexy ¿Sexy así? Báilate sexy, mira, me den impuela No, con la ropa, pero sensual Para que me den algo ahí Tú 200 y tú 200 ¿Eh? Claro, que te podemos poner algo más Aquí en la calle, no, yo te voy a bailar sexy, te va a gustar No, ¿y por qué no te puedo bailar aquí? ¿Eh? ¿Y por qué no te puedo bailar aquí? No, a mí no me gusta la gente bailando en el morco Ah, ¿y cómo que te gusta? Ah, pues si tú me dejas algo más, entonces Yo me voy contigo ¿Está cansado? Señor, usted no me deja bailar, es por los 100 pesos ¿Por qué te se ríes? Venga, pero no me dejas hablando sola ¿Cuánto tú me ofreces? ¿Y tú? ¿Tú no? ¿Hace bailo a ti? ¿Una bailadita? A la botarilla también, pero el talante El talante, los dos, yo pego por los dos No creo, Moreno, no creo ¿Eso no es nada? ¿Tú me ves anémica? No ¿Eh? ¿Eh? ¿Te va ahí? ¿Cuánto me va a dar, Moreno? ¿Eh? ¿Cuánto me va a dar? No ¿Él te va a dar algo o yo te va a dar? ¿Pero cuánto es algo, Moreno? Porque yo te estoy diciendo 200 para bailarte aquí Bien, bacano ¿Y él te va a dar 300 y yo? No, ¿cómo 300? ¿Para irme contigo? No, si es para bailarte aquí, sí Yo te cojo los 300 ¿Y quiero qué? Por favor ¿Ah, porque tú no vas a atrasar? No, yo no estoy atrasada Ok, yo te digo que no te... Una bailadita, porque me ayude por pasaje No, no, yo no te digo ¿Para bailarte aquí y vas soltando los 200? No, aquí no ¿No? Una bailadita, Moreno No, aquí no ¿No? A mí me gusta ir bailando en suelo, ahí, a ver todo Pero tú tienes que ver un preview primero, Moreno, para ver si te gusta y llévame por ahí Por favor, tú lo vas a engargar, bailando chingar No, con 200, Moreno Además, dame 100, ¿no? Así no ¿Dame 100? Así no No, pero si tú vas con nosotros, ahí sí te ganaste algo ¿Eh? Ahora si tú vas con nosotros, ahí sí te ganaste algo ¿Cuánto tú me vas a dar, Moreno? Pues nosotros, yo estoy bien, ¿cuánto? ¿Cuánto? Muy bien Déjame darte una bailadita para que me regales 200 pesos ahí ¿Eh? Por favor 200 pesos Ay, no te pierdas este golpecito, tú no estás viendo 200 pesos en la bailadita, ¿cómo quieres? No, 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 ¿cuánto? ¿100 pesos entonces? No ¿100 pesos? ¿Eh? ¿100 pesos? 50 pesos, venga, dos, venga Vuelve 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 No, no, ahora no está bien Para mi mamá no sea así Una bailadita te va a gustar ¿Con qué clase de baile? ¿Eh? ¿Qué clase de baile te refieres? Una bailadita sensual ¿Serio? Sí, 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 para ti Una demostración, ¿eh? ¿Eh? Una demostración, a ver Sí ¿Me lo vas a dar o cuánto? Está bien, está bien ¿Eh? Está bien ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cuánto te queda? 200, si tú quieres Vamos a ver si me gusta ¿Te va a dar la propina? ¿Qué te crees? Como tú quieras Dale, claro Dale, pero ponte cómodo para bailarte un chingo ¿En serio? Sí, eh ¿Eh? ¿Y por qué tú te ríes? No, ponte cómodo para que te ponga Porque me ponga ¿Cómo hace que me ponga algo? Ya, tú nada más tienes que mirarme y ya Claro Claro ¿No me lo das? ¿No me da un chismal? Tú me puedes dar un chismal ya por eso Vamos a hacer 500 también Dale Yo estoy aquí bailando para que usted me regale 200 pesos, ¿tú no me lo regalan? Bailando. Ajá. Venga, bájese para bailarle. No, bájese para bailarle. No, bájese para bailarle. ¿Cuánto usted me va a dar? No, bájese para que me bailes. ¿Cuánto usted me va a dar? No, bájese. No, bájese. No, bájese. No, bájese. No, bájese. No, bájese para bailarle. Yo me quiero hacer otra cosa. Hola, chico. Hola, papi. ¿Cómo tú estás? Hola. ¿Tú me dejas bailarte por 200 pesos? No, estoy trabajando. ¿Pero cómo a ver? ¿200 pesos? Tú no me puedes regalar 200 pesos. Yo tengo una bailadita. ¿Te va a gustar? Yo estoy trabajando. ¿Siempre? Yo tengo 100. Está bien. Dame 100. Dame 100. Dame el bailarte. ¡Bájese! 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 Hola. Tal vez ustedes no saben, pero mi nombre es Raquel. Y aunque aparente de 30 años, solo tengo 20. Me hubiera gustado presentarme a ustedes desde el banco de una iglesia o desde la butaca de una universidad, pero esta es la vida que me ha tocado. La calle. Hay que tener mucho entusiasmo y determinación para poder enfrentar todas las críticas que me hacen a diario. Pero solo yo sé cuál es el motivo que me mueve todos los días, por el cual jamás me detendré. Mi madre, a quien la vida intenta arrancarme con una enfermedad terminal. Entre los consejos que me dan a diario están, trabaja, estudia, dedícate a otra cosa. Pero ninguna de estas opciones cubren lo que esta enfermedad me demanda. Tiempo. Por mi madre, soy capaz de todo. Y tú, ¿qué harías por tu madre? Tiempo. Subtitと de yesesful turning MinusShop Paradiso Pente Presionantes